Familias y Cout, enfrentamiento en la Liga Real Madrid frente a los Asuna, los recibe en casa el Real Madrid, tenemos análisis en función de nuestras herramientas a continuación. Y vamos de la mano nuestra herramienta de Soccer Boy, desde el dispositivo móvil, tomando las tendencias en alto, las audiencias hot. Para los encuentros de hoy, tomamos la Liga de España, escogemos del dispositivo móvil la Liga de España. Nuestro encuentro y los últimos encuentros que se han realizado el día de hoy, las estadísticas y algoritmos de Cicode en función para cada uno de los encuentros, cómo se han dado el día de hoy, cómo se vienen dando en contados minutos para cada uno de los encuentros. Y vamos con el análisis del encuentro a seguir entre el Real Madrid y el Osasuna. Y como ven en la imagen, las estadísticas y confianza para este encuentro es un marcador de 1 a 0 a favor del Real Madrid. Confianza para el Over 1.5 menor al 33%, Over 2.5 menor al 16%, ambos marcan sobre el 30%. En función de estas estadísticas, vamos a ver en este encuentro pocos goles, ir al hundar de goles en este encuentro. Vamos a ver el análisis de nuestra herramienta en función de los casinos de Las Vegas, Live Reversas del dispositivo móvil. Escogemos la Liga de España en función de este encuentro. Recuerden que tenemos las mejores herramientas estadísticas en función del análisis para cada uno de los deportes en cada una de las casas de apuestas. Todos los deportes les cubre Cicode. Veamos el movimiento de Live Reversas en función de este encuentro. Real Madrid abrió en las casas de apuestas con cuota 1.42 como favorito. A la hora tiene una tendencia sobre la cuota 1.30, 1.36. Mientras el Osasuna de Underdog tuvo en las casas de apuestas apertura sobre cuota 8.5 a la hora del cierre 9.4. ¿Qué significa esto? Que hay poca confianza de que el Osasuna pueda realizarle un encuentro al Real Madrid para ganarlo o ingresar a un handicap a favor del Underdog, el Osasuna. Vamos a ver el movimiento de líneas de acuerdo a esta tabla. Cómo se han movido los inversionistas deportivos para este encuentro en las últimas horas. Como mirábamos en la anterior gráfica de Live Reversas de Cicode, Real Madrid ha tenido un movimiento de cuota a favor de él y un movimiento cerca del 90% para ganar este encuentro. Dos cambios de cuotas el día de hoy en las últimas seis horas de cuota 1.46 a cuota 1.39. Vamos a ver el movimiento en favor o en contra del Osasuna como Underdog. Vemos que el Osasuna como Underdog en este momento no tiene apoyo en los casinos de Las Vegas. La cuota ha aumentado, significa eso que hay un gran favoritismo del Real Madrid a ganar el encuentro. Así que vamos en función del Real y del Soccer Boy, en función de los goles y los tiros de esquinas. Teniendo en cuenta que Soccer Boy nos da poca probabilidad de goles, vamos a hacer nuestros pronósticos a continuación. Nos vamos con el Under, de acuerdo a la herramienta de Soccer Boy. En este momento, total y acético, menos de tres goles. Si marcan tres goles en el encuentro, nos devuelven lo apostado. Así que vamos con cuota 1.58 en vivo. Si marca en el primer tiempo, podemos encontrar una cuota de valor mayor a 1.7. Stake 2 para este pronóstico. Vamos con nuestro Stake 2 para el segundo pronóstico en favor de este encuentro. Como Osasuna como Underdog, no vemos un movimiento de dinero inteligente a favor del Underdog. Vamos con el total de corners a favor de los Osasuna, menos de 3.5 corners, cota 1.63. Stake 2. Y en función del análisis de Live, Reversas y el Soccer Boy para este encuentro de pocos goles, pocos ataques esperamos. Vamos con un menos de 9.5 corners, cota 1.68, Stake 1. Vamos con tres pronósticos para este encuentro. Familias y Codes, los invitamos. Empezamos mayo ya con verdes en la comunidad VIP. Al finalizar el día tendrá nuestro resumen.